¡Mero ya está el café! ¡Qué bueno porque ya tengo hambre! En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blacabal Unieron pesadillas de vampiro contipiado ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los anzos de Guamán Y Drácula volaba algo más del cachachá En Montesia se peinaba con carretas de aguarrás Y mientras que el hombre lobo bailaba sin cesar ¡Qué monstruos son! 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 En una jala de hirme pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo cantando su canción Sidiaca le bailaba tamaño chapestón La niña congojaba tremendo torpejo ¡Qué monstruos son! Qué monstruos son, qué monstruos, qué monstruos son, sí son, qué monstruos son. Después se quedó loco, la luna contempló, labrando al pobrecito, lumeando se quedó, con rebaladas de aire, murió de indigestión, aquel pobre gatito, murió, 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 qué monstruos son, sí. Qué monstruos son, qué monstruos son, qué monstruos son, horrible, qué monstruos son. La nueva violota en los brazos de Aguamán, y Drácula volaba a las copas de hincha-cha-cha, la policía se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. Qué monstruos son, qué monstruos son. ¡Au! Qué monstruos son. ¡Au! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Au! 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 Ojalá que les haya gustado esta coreografía de un servidor, Marcelo Rosas, con ustedes nuevamente. Saludos a ustedes, diviértanse.